En la conferencia de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aclara que envió su declaración actualizada en donde se incluye el departamento en Houston con valor de más de medio millón de dólares. Menciona que nunca se le pidió dar su versión, por lo que solicita que el periódico Reforma realice la aclaración pertinente. Por último afirma que se encuentra bien de salud. Es el de darles a conocer a los ciudadanos, sobre todo a los que tienen créditos en el Infonavit, de un programa que se va a implementar para ayudarles a que puedan tener sus escrituras. Informa el titular del Infonavit que como resultado de un recorrido en el país con los trabajadores se recogieron distintas observaciones de las necesidades de vivienda. Se realizaron desarrollos en zonas inadecuadas que en algunos casos aún no cuentan con servicios básicos. De modo que esta administración realizará los cambios necesarios para que los trabajadores tengan una vivienda digna. El modo en que se realizarán los ajustes necesarios será para que se respete el derecho humano a la vivienda. Para lograr esto se requiere transformar al Infonavit en una institución más eficiente. Esto se ha traducido en el ahorro de 1.200 millones de pesos. Se ha propuesto el nuevo tabulador salarial congruente con la política de austeridad del gobierno. Esto se aprobará en el mes de abril, pero se estructuró un plan de donación para pegarse a los tabuladores aprobados en el gobierno federal. De igual forma se está revisando el área de compras por medio de licitaciones, que se traducirá en un ahorro con el que finalmente lograrán contar con los recursos para canalizarlos al programa Responsabilidad Compartida. Este programa cambiará los créditos referenciados en salarios mínimos a pesos para mejorar las condiciones de pago. Los trabajadores que decidan cambiar este nuevo esquema tendrán un ahorro promedio de 55%, pagos y tasa fija, congelando el pago a su última mensualidad hasta finalizar su crédito. Se estima que este programa pueda recibir 194.000 trabajadores. El universo actual es de 5.4 millones de créditos actuales. De la misma manera se presentará un programa similar para el FOBISTE. Se terminará con los negocios inmobiliarios relacionados con políticos y las prácticas fraudulentas del tema de la construcción. Dejaremos en la caja de comentarios la dirección con los requisitos e instrucciones para acceder a este programa. Limpiar el Infonavit como se está limpiando todo el gobierno de corrupción y de abusos, porque se daban la gran vida los directivos del Infonavit como otros organismos que se escudan en la independencia, en la autonomía para tener prestaciones estratoféricas. Se está revisando la entrega de las finanzas por medio de la auditoría interna. Se encontró un gasto operativo que creció en un 80% sin que se incrementara el número de créditos a los trabajadores. Se están revisando también los reportes al buro de crédito. Se estiman cerca de 60.000 viviendas abandonadas y se diseñan mecanismos para recuperar el entorno urbano. En los casos de juicios masivos de créditos en Mora, que son en Nayarit con 30.000 créditos, y Coahuila con 130.000, están en proceso y se están llevando a cabo por la normatividad en materia de cobranza local, que depende de las leyes de cada uno de los estados. Esto es posible gracias a una política austera y mecanismos de ahorro sustanciales. El director de la administración anterior recibió 700.000 pesos mensuales, 9.3 millones de pesos en el año 2018. El del director actual será de 107 mil pesos mensuales. Me gustaría que el director del Infonavit les dijera cuánto está ganando y cuánto ganaba el anterior director del Infonavit. La anterior administración, el director en el periodo de enero a diciembre de 2018, recibió en un salario integrado en términos brutos 9.3 millones de pesos. Entonces, eso fue el salario anual entre enero y diciembre. Si lo dividiéramos en términos brutos, sería algo así como 745 mil pesos. Entonces, eso era el salario que recibía en términos brutos el anterior director. Yo, como hice el compromiso con el presidente, me puse, porque además en el Infonavit se estilaba que se ganaba lo que uno quería, me puse un salario equivalente al de 107 mil 500 pesos. Se informará del Plan de Seguridad en Tijuana y otras regiones en las que ha aumentado la violencia. Este plan inició el lunes pasado y está a cargo del director de Seguridad Social, el Ejército y la Marina. Este mismo plan se llevará a cabo en todo el país. Aunque son pocos días con este nuevo plan, se ha notado una disminución de la violencia, sobre todo en Tijuana. Será un plan integral permanente que se logrará establecer con la Guardia Nacional, que permita contar con un mayor número de elementos. Se considerará una posible consulta para aumentar la seguridad del presidente de la República. Hoy el secretario se está ordenando la migración en el sur. Se les está pidiendo que de manera voluntaria se inscriban. Se trabaja para censar voluntariamente a los migrantes, para ofrecerles alimento y tratarlos mejor en su travesía hacia los Estados Unidos. Esto mientras se corrige el problema de fondo, con inversiones para el crecimiento económico en Centroamérica y el crecimiento en el sur del país para detener el flujo migratorio. Se realizó en Yecapixla la construcción de una planta termoeléctrica para producir energía para el estado de Morelos. En este momento faltan 100 metros de gasoducto. Hasta la fecha se han invertido 25 mil millones de pesos, pero hay oposición de los campesinos. De modo que se realizará una propuesta por donde pasan los ductos. La planta no es contaminante. Se realizará una consulta para que se decida sobre el rumbo de este proyecto. Nuevamente la reportera acusa al vocero de no haber publicado su declaración patrimonial completa. El vocero aclara que se ha cuestionado la función pública sobre los datos que aparecen ocultos para que solucione el problema técnico a la brevedad. Los colaboradores del nuevo gobierno se seleccionaron con mucho cuidado para que fuesen personas honestas. Y el gobierno está abierto a cualquier aclaración respecto a este tema. Está bajando la gasolina desde que llegamos. Un poquito, pero está bajando. Yo hice el compromiso de que no iba a aumentar el precio de la gasolina. Ese fue el compromiso que hice. Se realizó el compromiso de que el costo de la gasolina no subirá. El costo de la gasolina ha bajado y se está verificando cuál es el comportamiento de los distribuidores al usuario final. En Veracruz el costo por litro está alrededor de 16 pesos. En cambio, en la Ciudad de México ronda los 19 pesos por litro. Es importante que por medio de la aplicación publicada se conozcan los precios. No nos iba a dar tiempo a nosotros para convocar a la creación para la aprobación de una nueva constitución. No habría tiempo en la administración actual para la creación de una nueva constitución. La actual es funcional siempre y cuando se realicen los cambios constitucionales. Sobre todo cambiando a delitos graves la corrupción, el influyentismo y los delitos electorales. Existieron abogados que practicaron el influyentismo. Incluso fueron legisladores. De modo que si se convierte en delito grave la corrupción, si se elimina el influyentismo, si se desaparece el fuero incluso al presidente para que se le puedan juiciar en funciones por actos de corrupción, lo que se percibe es que se castiga este acto, que no existe la impunidad y que exista la democracia en el país. Ya estás informado. No olvides darle like a este video y suscríbete a Escucha Diario. La conferencia de Andrés Manuel López Obrador en 5 minutos o menos.